Tengo que pelear de frente. No me echaré atrás. Lo alejaré a golpes. Este muchacho, un joven que ni siquiera alcanza la mitad de mi tamaño, está intentando emulgarme hacia atrás. ¡No! No solo está intentándolo, lo está logrando con cada golpe. Está venciendo, está venciendo a Estados Unidos. Tengo que empujarlo hasta llevarlo a la otra pared. Más allá de la pared.